¡Mamá, eh, mamá! ¡Mamá, eh, mamá! La mamá me está llamando Con todo el que ya no he Que me se dio mentido Mientras tanto guapo a todos Dile que me sientes preso No te sigues en mi corazón Mi vida es tan solo eso Nunca voy a ir cuando yo ¡Mamá, eh, mamá! ¡Mamá, eh, mamá! Y vada y vada y vada y vada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!